Las manadas paseándose libremente. Y una cosa que yo no tendría parecido consensual. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que yo, la imagen que vi, fue una jugadora de fútbol llena, llena de ilusión, levantando a su presidente. Y el presidente, correcto o no, dio un pico, con o sin conformidad. De ahí a pedir cárcel, a pedir 12 años de cárcel, a que la parte política se meta por medio. Señor, estamos perdiendo el norte en este país. Estamos perdiendo el norte. Justicia, pero que sea justa. No se suma el país, que ahora se suma el carro hasta una vejorro que pase por todos los sitios. Con la pila de problemas gordos que hay en este país. Un pico, que está feo, muy mal visto, muy mal visto. Que fue un error por su parte, nadie lo pone en duda. Pero señores, que están pidiendo cárcel. Correcto, como os estoy leyendo por aquí, exacto. Si por cualquier cosa eres víctima, exactamente, las verdaderas víctimas quedan eclipsadas. Es que esto es lo que está sucediendo y es el mayor error. Pasará como lo de llamarle fascista a todo el mundo. Sí, bueno, es que esto es una cosa que es increíble, tío. O sea, se permite todo, se permite todo. Si todos somos fascistas, nadie es fascista, claro. Y si todas las mujeres son víctimas, ninguna es víctima. Exactamente, exactamente. Que pongan el foco en lo que realmente importa. Que lo pongan de una puñetera vez, cosa que no van a hacer. Pero que independientemente, que está claro que lo que ha pasado, pues no, está mal. Sí, por supuesto. Pero no de aquí a pedir cárcel, no sé qué. Y mientras tanto, todos los violines están saliendo a la calle y están volviendo a cometer las barbaridades que hicieron. Coño, es que ya está bien. Claro, con la de él solo se iba a salir en cuestión de días. Bueno, es que yo creo que en cierta manera, pues les viene muy bien poner el foco en esto para no hablar de todo lo demás. Y siempre estamos en lo mismo, al final. De ahí a pedir cárcel, hombre, de ahí a pedir cárcel, pues sí, es bastante, bastante loco. Bastante loco, exactamente. Me meten 12 años de cárcel por un pico en prisión, Dios mío. Le digo a los demás reclusos que atraquen un banco. Es que, por favor. Paso de que se estén riendo de mí los demás presos. No tiene sentido, de verdad que no tiene sentido. Insisto, lógicamente está claro que lo que ha pasado, pues no, no es correcto. Sí, sí estamos de acuerdo en eso. Pero no a lo que estamos llegando. Por favor, sí que de verdad, que llevan dos semanas hablando de esto. Que mientras tanto hacen lo que les da la gana. Que estamos ahora mismo sin presidente del gobierno. Que no sabemos, vete a saber los chanchules que están haciendo y mil cosas más. Que la gente no se entera porque mientras tanto, pues nada, aquí tenéis el circo para un tiempecito. Para que, bueno, estéis con esto. La gente está ahora con esto y no se entera de todo lo que realmente sucede. Pero bueno, es lamentable. De hecho, vamos con el otro tema que queríamos tratar. Dicen que son de dos a cuatro años. Dicen que son de dos a cuatro años.